Buenas noches Bueno, la verdad es que vamos siguiendo guiones parecidos que en otros partidos, tenemos inicios de partidos bastante concentrados, muy ordenados, jugando con mucha claridad de ideas, muy bien ocupados los espacios, muy bien encontrando al jugador adecuado solo para hacer tiros en buena disposición. Bueno, un juego que realmente nos llevábamos viendo durante la semana y que la verdad es que el documentador está contento cuando se plasma en la pista. Es así del primer cuarto. Bueno, un cuarto que no es digno de esta liga. Tercer cuarto, bueno, hay un par de errores pero nos volvemos a meter en el partido. Nos volvemos a meter en el partido. Y cuando nos metemos en el partido, bueno, yo no seré yo y que diga que perdemos con el aretraje, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo la sensación que o no me respetan o no respetan. No lo sé, no lo sé. Evidentemente los árbitros hacen una labor muy difícil, muy, muy difícil y mucho menos pienso. Pero sí que hay momentos que tienes ahí dudas, ¿no? Pero desde luego que no nos ha beneficiado en situaciones de juego, ¿no? También hay que pensar que estamos jugando con mucha presión, con mucha ansiedad por querer salir, con muchas ganas de querer salir. Y eso a veces las pulsaciones se multiplican por dos. Y bueno, pero claro, es que la gente se está jugando alguno su trabajo, otro su carrera deportiva, otro lo que cada uno estime que tiene en su cabeza. Y ahí ya nos hemos ido por completo. Nos hemos ido por completo. Hemos intentado variar el quinteto al final. Hemos estado cerca y otra vez varios errores de demarcación de los indirectos no nos han permitido tener una posibilidad, ¿no? Bueno, cuando entras en un vestuario y ves las caras como las que tenían, pues es duro venir aquí y decir que han hecho cosas mal. Pero así ha sido. Hemos cometido errores parecidos. Y ahora no tantos como otras veces. Y tenemos que hacer una lectura que, bueno, tenemos jugadores que puedan ayudar a salir de esto. Tenemos que hacer una lectura positiva, o tenemos que hacer la lectura de las cosas positivas de manera coherente. Ver lo negativo, ver lo que hemos vuelto a formar. Y ahora ya son diez. Y una vez más les he dicho a los chicos que yo es que no quiero que me digan nada. Yo quiero que lo hagan. Porque decir todos son buenos chicos y todos dicen buenas palabras. Yo digo buenas palabras, pero... Seguro que la afición quiere que diga menos buenas palabras y ganemos algún partido. Iremos a la final de Sevilla, como todas las finales que nos quedan. Son a las diez por dentro. Sufrimos en defensa y sufrimos en concentración. Sufrimos en defensa y sufrimos en concentración en ciertos momentos, sí. En ciertos momentos parece que hay un bloqueo mental de no saber si ahora tengo que perseguir, si ahora tengo que recortar, si ahora tengo que cambiar, si ahora no tengo que cambiar. Y luego sí que es verdad que hay situaciones de uno contra uno que debemos tener las más controladas. Creo que el planteamiento del partido en general había sido muy bueno. Creo que habíamos preparado una serie de cosas que han salido a la perfección, pero ha habido otras que no las hemos controlado. Y sí que es verdad que hay momentos que hay. Estamos ahí con poco falta de concentración. Yo creo que los árbitros sí han tenido algo que ver, por lo menos en el tema de concentración, porque que se tenga que abastar parejo también va a ser un golpe para el equipo. Sin duda, sin duda. Luis puede ser uno de los que más ha pesado un lado de este, porque él sabe que ha perjudicado a su equipo. Él ha pedido disculpas, claro, ha perjudicado a su equipo. Pero tenemos que saber también controlar eso. Estamos en una situación difícil. No podemos cargar contra los árbitros cuando nosotros no hacemos una buena defensa de uno contra uno. Evidentemente ha habido acciones que yo entiendo que los árbitros lo han visto así. No seré yo el que piensa que el árbitro lo ha quitado en contra para que perdamos, ni mucho menos. Faltaría más. Pero a este caso a Luis le han salido esos nervios que tiene encima, que tiene por dentro, que lleva por dentro. Ese peso que él se autoimpone, ese peso de responsabilidad que tratamos de repartirlo y ha explotado y no puede hacer eso. No los puede dejar solos en ese momento. Cuando era uno de los jugadores que estaba dando un paso al frente hoy. Desde luego que Luis sabrá recapacitar al respecto. Ahora ha sacado los dientes, supongo, ¿no? ¿Perdón? ¿Que ahora ha sacado los dientes? Bueno, es que si no los hemos sacado ya creo que estamos equivocados. ¿Pero ahora ya nos mató ya? Bueno, esto son diez partidos. Es que si empezamos a hacer cuentas y matemáticas, claro, pues entonces, como les decía a los jugadores hoy que hemos perdido hoy, que son dos partidos perdidos porque no podemos ganar en Sevilla. Pues no. Me niego a decir que hemos perdido hoy dos partidos porque la semana que viene es imposible ganar en Sevilla. Me niego. Yo me niego. Yo soy un deportista, soy un competidor. Compito para ganar. Y yo voy a competir durante toda la semana con mis jugadores para ganar el sábado en Sevilla. Y el que piense que no puede ganar, que lo avise, que se lo diga al club y que se quede en su casa. Porque desde luego yo no me voy a ir a Sevilla de excursión ni de turismo. Eso lo tengo por ahí. ¡Suspective negros unidos son Cáceres! ¡Cáceres quiera mal del texto!